Así es colega, muchísimas gracias. El saludo para todos ustedes. Justo hace 152 años de la firma de la primera constitución de la República de Cuba en armas y justamente desde este lugar fue donde sesionó la primera asamblea. Detalles de lo que aquí aconteció en los minutos siguientes. Acompáñenme. Y para conocer sobre la historia de aquel 10 de abril de 1869, nada mejor que conversar con Desiderio Borroto Fernández, quien es historiador. Bienvenido a este espacio, Desiderio. Nos gustaría muchísimo conocer qué sucedió aquel día, 10 de abril de 1869. Gracias. Bueno, el sábado 10 de abril de 1869, los patriotas cubanos que se habían levantado en armas tanto en las villas, en Camagüey como en el Oriente, que fue el primer redentor de la lucha armada en ese momento, decidieron, como dijo Martí, venir a que la revolución entrara en la República, a lograr la unidad de los cubanos. Y aquel 10 de abril de 1869, como te dije, sábado, el pueblo de Huaymero, esta villa, que es una villa donde se fundó la República, donde surgió la nación legalmente representada. Como dijo también el apóstol, hay días en los que se puede hacer guirnaldas de flores y también guirnaldas de alma. Fue un día en que las almas se hicieron una guirnalda de flores y se creó aquí, o se reunieron en Asamblea Nacional, firmar la primera constitución de la República de Cuba y crear la República de Cuba en armas. La repercusión que ha tenido hasta hoy esta constitución es que a través del tiempo, la lucha revolucionaria de los cubanos de varias etapas hasta la actualidad, tiene una repercusión importante porque es la constitución que es la base, la raíz, la sustancia de las libertades cubanas de hoy. Un momento trascendental de aquella asamblea, de aquellos momentos fundacionales de la nación, fue también la adopción de los símbolos patrios. Aquellos 15 representantes del pueblo de Cuba adoptaron en la Asamblea Constituyente de Weimer, la bandera de la Estrella Solitaria y el escudo de la Palma Real. A la distancia de 152 años, aquel 10 de abril de 1869, la historia de la patria revive justamente desde este lugar, tierra de la primera constitución de la República de Cuba en armas. A ustedes, muchísimas gracias por la posibilidad de este contacto. Hasta entonces.